Esté, la princesa que valiente obedeció Por salvar a su familia el rey buscó Y con sabiduría y gracia Dios la coronó Esté, la princesa que valiente obedeció Por salvar a su familia el rey buscó Y con sabiduría y gracia Dios la coronó Esté, escogida desde antes de nacer Yo siempre a tu lado estaré Y sabiduría y gracia hoy yo te daré Yo te escogí para salvar A tu nación Tú, bella Esté Fuiste muy fiel al Señor Y alegres cantamos hoy Esté, palabras en tu boca yo pondré Y a tus enemigos venceré Y como reina de este pueblo te levantaré Oh, 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 oh Y alegres cantamos hoy, que a tu pueblo tú salvarás Y la fiesta va a comenzar No tienes nada que temer, contigo siempre estaré De alegría te vestirás A tu pueblo tú salvarás, y tú nunca te rendirás Y la fiesta va a comenzar Yo te escogí para salvar a tu nación Tu bebé